Hoy estamos dándole en realidad como un inicio formal a un espacio de consejería en derechos sexuales y reproductivos. En realidad digo formal porque este centro de salud viene hace muchos años trabajando en la difusión de derechos sexuales y reproductivos. Sencillamente lo que vamos a hacer hoy es oficializar en un espacio abierto que va a tener un día concreto, que es los lunes a las 14 horas, como un espacio abierto a la comunidad para que pueda venir a consultarnos en forma abierta, gratuita desde ya y sin turno en relación a todo lo que hace la salud sexual y reproductiva. El objetivo siempre decimos de ofrecer este tipo de espacios no tiene que ver con dar consejos, ni mucho menos, sino abrir una propuesta de escucha y de asesoramiento, de brindar información en la idea de que nadie tampoco puede exigir los derechos que no conoce. Entonces es un espacio donde se puede consultar en forma espontánea sobre temas que hacen a la salud sexual y reproductiva, en sentido amplio, en anticoncepción, en relación a todo lo que es enfermedad de transmisión sexual, a lo que es la adolescencia, a lo que es la interrupción legal del embarazo, a lo que es la diversidad sexual. Es un espacio que pretende brindar información y que la gente pueda acercarse, empezar a apropiarse de esos derechos. Esta es la iniciativa de maternidad y infancia de trabajar en dispositivos concretos de consejerías, en todos los espacios asistenciales, como una manera de acercar desde el sector de salud la difusión de los derechos. Esto me parece súper interesante poder brindar un espacio específico donde atendamos todas juntas a quien venga a hacer la consulta, ya sea de todas las temáticas que le estuvo describiendo Pilar. Es una población, hay gente adulta, hay mucha gente joven en el barrio, no estamos pudiendo llegar a los adolescentes, entonces dentro de esta propuesta también está una estrategia de poder captar al adolescente, tanto varón como mujer, para acceder a las consultas y que puedan informarse de lo que necesiten en relación a la sexualidad. Que es una etapa evolutiva en la que pasamos todo, o los cambios corporales como que sean más naturales y puedan sacarse dudas, consultar, frente a una primera relación sexual hay muchos mitos, hay mucha desinformación en relación a los embarazos, al riesgo del embarazo, si quieren continuar o no. ¿Cuáles son las problemáticas que más seguido acercan los vecinos a la posta? La consulta, bueno, nosotros somos un centro de salud donde consultan también mucho por la problemática de violencia de género, hace mucho que venimos trabajando también en eso, tenemos muchas consultas de la gente adulta por las enfermedades no transmisibles, pero son de riesgo y hay un seguimiento específico de ello. Nosotros hacemos el seguimiento de niños bajo peso, bueno, la violencia de género, como les decía, el tema de la embarazada, el control de niños, a partir de eso estamos haciendo que el abordaje sea amplio, que no solamente en una consulta hacemos una mirada general de todos, no solamente miramos al niño, sino miramos en qué contexto está.